El colchón Play de Sompura aporta al descanso de tus hijos la firmeza, adaptabilidad y transpirabilidad que necesitan para crecer fuertes y tener dulces sueños. Su firmeza es medio dura, tus niños necesitan colchones firmes para desarrollarse bien. Lo puedes comprar en dos grosores 20 y 23 centímetros. Aquí estamos viendo el grosor 23 y la medida 90 de ancho por 190 de largo. También puedes elegir anchos de 80 y 105 centímetros y largos de 182 metros. Cuenta con una carcasa de muelles ensacados con la tecnología Multisac de Sompura, que favorece la ventilación del colchón. Y a ambos lados y de dentro a fuera tiene una carcasa de muelles Multisac amortiguador de fibras, espumación Microsil HR de 25 kilos de densidad, fibras, tres o dos capas de Comfortec según el modelo y tejido stretch. Los colchones Play 20 y Play 23 están compactados por sus seis lados, lo que aumenta su superficie de apoyo y les confiere mayor durabilidad. Comprándolos en colchones.es podrás aumentar su garantía de dos a tres años. Es un colchón de muelles ensacados para niños, por lo que, aunque se puede apoyar sobre somieres de láminas, lo más adecuado es apoyarlo sobre bases rígidas. Para mantenerlo en perfectas condiciones, no olvides protegerlo con una funda protectora o cubre colchón. Darle la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos, girarlo también de pies a cabeza. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Sompura aplica a este colchón distintos tratamientos beneficiosos para la salud. Haizen, Certipur y Oecotex, que minimizan la aparición de ácaros y alergias cuidando la salud de tus hijos.